Algo me controla, siento estar bajo un poder Algo electrifica mis sentidos en mi piel Me puedes tocar, que ya no puedo respirar Me notiza tu mirada hacia mi boca En cualquier momento me podrás vencer Que no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, no seas indiferente Ven, no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, deseo acariciarte Que no te controles, deseo que vale a tu querer Puedo ser tu esclava en esta noche de placer Pierdo el control, tus manos tocan sin temor Siento un fuego que me queman las caderas Y tu cuerpo me sacude al bailar Ven, ven, no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, no seas indiferente Ven, ven, no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, deseo acariciarte Siento un fuego que me opresiones Está caliente la gente, no seas indiferente Ven, 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 ven Está caliente la gente, deseo acariciarte Controlas mi pasión Eres mi obsesión, eres mi obsesión Que no ves la vibración que estás mandando Dando, 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 dando Ven, ven, no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, no seas indiferente Ven, ven, no te controles, deseo que me opresiones Está caliente la gente, deseo acariciarte Siento un fuego que me opresiones Está caliente la gente, no seas indiferente elson ¿Eres mi pasión? Está caliente la gente, deseo acariciarte ¡Eres mi pasión, eres mi pasión! ¡Eres mi pasión, eres mi pasión! ¡Eres mi pasión! ¡Eres mi pasión! ¡Eres mi pasión! ¡Yres mi apart!... Gracias por ver el video.